Ya estamos, me viene este rinconcito de la casa, porque es momento de clasificar ropa en temporada de primavera-verano y vamos a empezar a guardar cosas y a sacar cosas del placar y entonces yo dije ahí tengo un montón de ropa que no estoy usando, así que va toda esta ropa linda que yo ya no la estoy usando pero seguramente hay gente que la está necesitando, así que se la voy a estar llevando a algún hogar o algún hogar de tránsito o algún comedor, porque para qué tener tanta ropa que vos no usás, por ejemplo, en tu casa para qué la guardás, para que se te ponga amarilla, se te arruine, por ejemplo, ¿ves? Entonces, yo tengo un montón de remeras y ropa que estoy clasificando, que no estoy usando, que ya usé, que está muy bonita pero está en buen estado, pero la verdad, no quiero ya tener tantas cosas ¡Ay, me vas a tirar todo, Lisa! Bueno, bájate, bájate, se enganchó ahí, miren lo que es tantas cosas en el placar donde no le estamos dando utilidad así que, así que estoy en esto de juntar ropa ¡Basta, Lisa! Ella quiere estar metida acá, me va a hacer tirar todo, 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 todo ¡Bájate! Mirenla, miren si está metida acá No, tiene que ser nena tiene que ser nena, de verdad, para estar metido entre los trapos ¿Eh? No puede estar No puede estar así, ella es re mimosa ¿Dónde voy yo? Voy al baño y ella va al baño Voy a la cocina y ella va a la cocina Voy a dormitorio y ella va a dormitorio Ahora estoy acá y ahora, ¿qué querés saber dónde te metes? ¡Ay, que te cayó! ¡Se cayó! ¡Ahí está traviesa! ¡Ay, me hace reír! ¡Se cayó! Y ahora lo va a insistir otra vez porque está dando vuelta Entonces yo tengo esto puesto acá el aro que me va a tirar en cualquier momento Bueno, gente, acá está Para que ustedes lo vean, estoy archivando, estoy sacando ropa Estoy en esto de clasificar ropa de verano, de invierno Y llevarla a un hogar porque es necesario Yo sé que hay gente que lo está necesitando mucho Así que si saben de gente que lo necesita, lo llevamos Y juntamos más Hay que hacer campaña porque realmente la ropa está muy cara En buen estado Y la verdad que ¿Para qué te vas a quedar con ropa que no usás? Y decís Total, viste, ya estamos Esta pandemia nos enseñó un montón de cosas Yo no me voy a guardar Primero, pará Mirá qué linda remera Primero, yo esta la usé muchísimo Tiene un ratito acá Bueno, hay invierno Primero, te voy a decir algo Y esto está bueno Esto está bueno Primero la familia, ¿no? Yo lo ofrecí a mis hijos Y lo ofrecí a mis sobrinas Y obviamente que lo regalamos Porque las chicas me dicen Ay, gracias tía, gracias tía Esto me queda, esto me va Y es una emoción porque para ellos es nuevo Y nosotros ya Yo ya lo lavé, lo planché Tengo unos pantalones Y unas cosas que las voy a mandar a tintorería Y la otra, que también está bueno Hay ropa que está desgastada Pero hay gente que la cose Que lo ata, que lo arregla Que lo urbana Y que se diseña Entonces eso está genial también Yo soy una inútil para la costura Pero hay mucha gente Que tiene máquina de coser Y hace hermosas cosas Con un chincha gastado O roto Pero, y también se sacan un cierre ¿Me entendés? Hay un montón de cosas Que están haciendo la gente Que saben, las emprendedoras Así que nada Estamos haciendo limpieza en los placares Y estamos clasificando La ropa de verano o de invierno Y la que ya no uso A regalar No, no se tira nada Porque hay mucha gente Que lo necesita Pero, por eso les digo Primero yo se lo ofrecí a mis sobrinos A mis hermanas Ya repartí un poquito Y todas estas otras Que le quedan chiquitas O que está fuera de moda Para mí Pero para mucha gente Seguramente lo va a aceptar con gusto Estamos haciendo esta limpieza de placar Hoy les dejo un beso grandote Grandote Mil disculpas Porque Lisa se mete así por todos lados Es como que no me deja Vieron Hacer un vivo Terrible Bueno, los quiero Un beso grandote Nos vemos Yo sigo Sigo Clasificando ropa Sigo ordenando Y guardando todo en bolsita Para llevar al hogar Y guardando todo en bolsita